Rodo, acá estoy con Luis Ubeldía, el técnico de Racing. Bueno, me imagino que por todo lo que significa este partido, el más importante que has ganado en tu etapa en Racing hasta ahora. Sí, bueno, mirá lo que es esto. Así que a disfrutar. A veces el fútbol hay situaciones que las podés manejar y otras no. El resultado a veces incierto y bueno, por eso es tan lindo este deporte. Pero hoy se lo ganó de principio a final. Se hizo un buen partido y bueno, el combo es esto, el feteco total. ¿Y salió el partido que pensaste? Sí, jugamos bien, jugamos bien. Jugamos bien, venimos jugando bastante bien. A algunos les podrá gustar, a otros no, pero fuimos justo ganadores. Digo, afianzando el equipo como para aspirar a más. Sí, son partidos. Hoy nos salió todo bien. Estamos bien. Bien, me imagino otra más. Contento por el Pepe San que le diste la confianza y terminó pagando con estos goles. Para él, para el goleador, cuando a veces no se le tiene paciencia, me parece que es ignorar a los goleadores. A los goleadores hay que tenerle paciencia. Ojalá que siga por este camino de hoy, pero si no hay que bancarlo. Felicitaciones, Luis. Estoy con Sebastián Saja. Bueno, lo primero, tenés hielo en tu gemelo derecho. ¿Qué te pasó? Sí, sentí el tirón. Seguramente lo valoremos mañana, pero me va a dejar unos partidos afuera. Bueno, ahora lo lindo. ¿Qué diferente cómo terminás este clásico a cómo terminaste el último? Sí, bueno, esta pequeña mancha en este clásico es la lesión, pero es mi primer clásico que gano en el club y la verdad que lo disfruto muchísimo. Recuerdo cuando llegó Santi, dijiste que además llegaba una buena persona y a lo mejor hiciste un poco de referencia a algún delantero que hubo antes. Hoy hizo dos goles, Santi. ¿Te deja más contento esto? Impresionante, se lo merecía. La verdad que si teníamos que elegir a alguien para que haga dos goles, elegíamos todos a Pepe. Le tocó fallar dos penales en la primera fecha. Apareció el goleador y nosotros confiamos mucho en él. ¿Puede despegar Racing después de este partido? De a poco. Estamos para seguir creciendo. Todavía, perdón, hay muchas cosas que nos faltan como equipo, pero vamos por buen camino. Gracias. De nada. Acá, con Atrián Centurita, gran joya que tiene Racing, te decía Rodo. Recién te diste vuelta, te aplaudieron enrojecer las manos de los hinchas de Racing. Imagino lo que significa eso para vos. Sí, la verdad que sí. Significa mucho ganar este clásico. Uno en especial, es un partido aparte. Bueno, y la verdad que contento y disfrutado con todos los compañeros, toda la familia de estos tres puntos, no hay toda la gente. Digo, no te pesa nada esta camiseta porque tu sexto partido en primera jugaste un clásico entre Independiente, el gran rival de toda la vida y lo hiciste de una manera brillante. No, la verdad que en la semana se hablaron un par de cositas, pero lo dejo en claro ahora que yo me dedico a jugar y a hacer las cosas para este club para que le vaya bien. Nada más. Bien, muchas gracias, Adrián. Gracias a usted. Chao.